El módulo que vamos a desarrollar trata sobre patrimonio e identidad cultural por una parte y la fuerza transformadora del turismo por otro. La mecánica que vamos a utilizar es una presentación seguida de entrevistas que son complementarias a lo dicho en esa presentación, tanto sea para un tema como para el otro. Y esperamos poder ir conciliando luego las ideas que se viertan en cada uno de esos campos. Este espacio se va a referir a patrimonio e identidad cultural y además de la fuerza transformadora del turismo. Y decimos algunas consideraciones previas porque entendemos que esto es el inicio de lo que después se va a desarrollar con mucho mayor extensión oportunamente. Lo estoy haciendo con la colaboración del arquitecto Cecilia Rosado. Yo soy Roberto de Gregorio, arquitecto, doctor en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y trabajo como profesor en la Universidad Católica de Santa Fe en la sede Rosario. También tengo intervención en distintos grupos de trabajo como Sedodal, que de alguna manera estamos siempre interesados del patrimonio y la identidad cultural, pero generalmente y casi obsesivamente referidos a nuestra ciudad que es la de Rosario. Por eso justamente hemos hecho distintos emprendimientos, como por ejemplo Caminando las Iglesias, que intervenimos en tres iglesias de la ciudad de Rosario, la Catedral Santa Rosa y San José. Y también la Semana del Patrimonio hecha conjuntamente desde Sedodal y el Colegio de Arquitectos de Rosario y el Rotary Club, que apoyó siempre esta iniciativa durante 20 años, que fue publicada justamente en este libro, que tiene cada uno de los distintos momentos, que fueron clubes, escuelas, instituciones como la Bolsa de Comercio, que abarcaron bajo el lema de que lo que no se conoce no se valoriza, buscando que se contactara el público con esas obras que estaban siempre cerradas. O esto, que es la Guía de Arquitectura de Rosario, que tiene casi 20 años y que demoramos otros 5 para hacerla, y que lo que formalizamos fue justamente la idea de hacer nudos, cruces, en la ciudad, a donde el que quisiera conocer la arquitectura podía hacerlo en detalle en cada uno de esos nudos y se referenciaba con las obras dentro del aspecto más detallado en el libro. Pero dentro del derrotero que hemos estado trabajando, últimamente nos hemos interesado en cambiar el punto de vista. Es decir, no solamente dirigirnos al estudio desde el punto de vista del especialista, sino buscar la mirada del vecino. Es decir, qué valoriza el que vive en la ciudad, el ciudadano común. Y en ese caso, sin saber muy bien qué es lo que podíamos hacerlo como herramienta de trabajo, fue Graciela Ciceli y su grupo de trabajo en Santa Cruz, que la que nos indicó cómo trabajar una zona a partir de los pueblos petrolíferos que ellos tienen allá en la Patagonia, que están separados uno de otro, y que preguntando al vecino pudieron construir una identidad patrimonial. Es lo que estamos haciendo ahora acá en el barrio de Echesortu. Pero bueno, entrando directamente a nuestro trabajo, la primera definición de patrimonio cultural que podemos trabajar es que en su sentido más amplio es a la vez un producto y un proceso, en tanto que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado y se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Voy a centrar la atención en estas dos palabras, producto y proceso. ¿Qué es un producto? Un producto no es más que una cosa producida o artificialmente o natural de un trabajo o de una operación, o sea, como algo terminado en sí mismo. Y un proceso, en cambio, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho donde se somete a las cosas a un conjunto de operaciones que se transforman y se elaboran. O sea, que el proceso es algo continuo mientras que el producto es algo terminado. ¿Y qué conforman uno y otro? Un caudal de recursos, de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. ¿Y esto para qué? Para que las generaciones futuras, o sea, que va de la herencia del pasado, el patrimonio, pater, en fin, el préstamo de la economía, a el presente, que sería la reelaboración, el estudio y el proceso en sí para potenciarlo hacia el futuro y las generaciones lo puedan disfrutar. Yendo a una artificial manera de clasificar el patrimonio, podríamos dividirlo en natural y en cultural. Natural sería todo aquello que la naturaleza nos dio, ríos, valles, toda la fisonomía del aspecto del mundo, mientras que cultural sería justamente lo que el hombre ha hecho sobre esa naturaleza. Y si estamos en la idea de las palabras y ver cuáles es de dónde vienen, cultivar vendría a ser lo que el hombre está justamente hiriendo la tierra para ofrecer productos para su consumo, que es la cultura, el cultivo, justamente una persona cultivada sin una persona culta. Esa persona culta, que no es sino la acción del hombre, también puede dividirse en dos aspectos fundamentalmente distintos. Absolutamente teórico lo que estoy diciendo, porque nunca nada está dividido del todo de otra cosa. Pero uno puede ser aspectos naturales y otro aspectos inmateriales. Los aspectos materiales, el patrimonio concreto, podría ser justamente los muebles, tanto como sea libros, objetos de arte. Y el inmueble sería aquello que, de alguna forma, está pudiendo ser trasladado de un sitio al otro, que no está fijo. Y en cuanto al inmaterial, es el lenguaje, las costumbres, los bailes, el folclore. Entonces, tenemos la idea de patrimonio como algo que se está elaborando continuamente, que se mueve y que justamente podemos observar una cara conformada por distintos rasgos o Mafalda mezclada con Ciudadanos del Mundo o el Mundo alrededor de todo un conjunto de observadores que somos nosotros los que los habitamos. No somos los únicos que estamos preocupados por el patrimonio. Y eso es lo que vamos a ir viendo cuando el curso vaya justamente profundizando más temas. Por ejemplo, está UNESCO, que realmente es preocupada por el patrimonio de las Naciones Unidas para la educación de la ciencia y la cultura y que tiene diseminado un montón de puntos de interés a donde están declarados de interés mundial para conservar patrimonios históricos. O el National Trust de Inglaterra, justamente que es una fundación que desde 1895 cuenta socios, o sea que es una especie de grupo privado dedicado justamente a la preservación del patrimonio. Castillos, lagunas, animales, cotos de caza, que están justamente designados como de interés colectivo y los socios mismos también trabajan para mantenerlos adecuadamente. O sea que, así como hay acá instituciones locales, también internacionalmente, el patrimonio tiene una respuesta muy concreta con la salvaguardia y el estudio. Pero volviendo al tema de la identidad, ¿qué es la identidad? Identidad. Pareciera ser que la identidad es algo concreto, como que yo me llamo Roberto de Gregorio y tengo un documento de identidad. Y cuando voy a hacer un trámite me lo piden y yo de esa manera certifico quién soy. Pero esa es realmente mi identidad. Justamente yo creo que la identidad la llevamos todos puesta acá. O sea que nuestras marcas de los pulgares, cuando entramos a cualquier control de pasaportes, ¿qué ponen? El control es las marcas que cada uno tiene y que las heredó de su cuerpo. Pero serían las únicas marcas de identidad. Podríamos pensar que la identidad nos viene, como esto, pero también la identidad que construimos a partir de nuestra elaboración cultural. Entonces, en ese movimiento, justamente, en ese devenir de todas las cosas, es donde estoy pensando en anidar. Los griegos se preocuparon mucho de esto y justamente en este libro que aconsejo su lectura lo explica de una manera muy amena y reflexiona, por ejemplo, de Heráclito de Éfeso que decía que ni el ser ni la nada, o sea que todo era el cambio, ni yo ni el río. Es decir, todo es variable. Y en ese variable lo que trabaja son dos ideas fundamentales. Una que es el hombre produciendo, no este hombre que está acá detectado en la línea de los dedos, sino el hombre cultural, el hombre que ejecuta su vida a través del universo. Y ese hombre, ese hombre vive, lleva la vida en borbotones, disfruta, siente, huele, hace. Ese es el hombre al que la filosofía lo encuadra dentro de una figura de Dionisos, o sea, del dios vaco, del dios del vino, del dios de los placeres. Ese todo permitido, cada tanto es colonizado por otro que es Apolo. ¿Y Apolo qué hace? Apolo dice que debe tener ciertas normas, dice que debe tener ciertas estructuras, dice que debe valorizar esto y no aquello. Como gestores culturales, ¿somos Dionisos o somos Apolo? Apolo, nosotros, ¿qué es lo que estamos valorizando? De todas maneras, Dionisos y Apolo pueden ir cerrándose, estrechándose, a manera de un cierre que se va enganchando, pero ¿qué oculta? Lo que está ocultando detrás es justamente la acción misma. Entonces, esa acción misma sería nuestro patrimonio. Todo aquello que hemos generado desde las distintas miradas, con la intervención tanto de vecinos como de especialistas, y que han ponderado ciertas circunstancias que deben ser valorizadas, entendiéndolas como algo cambiante, Dionisos, pero como algo que para transmitirlo tengo que contarlo a Apolo, que lo pone con palabras, que las dice aquello que el otro siente. Para mí el patrimonio cultural es algo que es perteneciente a toda la sociedad, es algo intangible, claramente, como es la cultura, y que es algo muy propio de cada uno de nosotros, pero a veces se hace difícil de comprender y entender. Creo que el patrimonio cultural es la cultura que se va transmitiendo a medida que pasan los años y lo que va dejando una sociedad tras varias generaciones. Para mí patrimonio es un conjunto de bienes y derechos que tiene una persona. es un derecho de todos tener un patrimonio, constituye en algo que la ley protege y es importante para todos. El patrimonio es algo que le pertenece a alguien, puede ser un patrimonio de una familia, una casa, un edificio, un patrimonio a nivel de la humanidad, puede ser algo natural o algo edificado, cualquier cosa. Patrimonio cultural, bueno, todo lo que nos hace o nos identifica y todo lo que heredamos y todo lo que conformamos como pueblo, como gente, y nos hace identificarnos con nuestros antepasados y capaz que también lo que le vamos a dejar a nuestros hijos.